En reunión nacional de consejeros regionales BBVA Bancomer, el candidato presidencial Ricardo Anaya rechazó que haya alguna tregua con la Procuraduría General de la República, luego de las acusaciones que pasaban en su contra por presuntos actos de corrupción y lavado de dinero. Ante consejeros nacionales de la empresa bancaria española, el abanderado de la coalición por México al Frente realizó una breve presentación sobre su proyecto de gobierno. Yo no aspiro a ser presidente de México para administrar la mediocridad. Yo aspiro a ser presidente de México para lograr el cambio profundo que nuestro país necesita. A partir del último debate me parece que quedó clarísimo que esta es una elección entre dos, y lo digo con muchísimo respeto a las demás candidaturas, pero nuestra coalición es la única que le puede ganar a Andrés Manuel López Obrador. Insistió en su planteamiento del gobierno de construir una fiscalía que sea autónoma e independiente e incluya en la lógica de una PGR en su contra, erradicar el uso faccioso de las instancias de procuración de justicia, pues esas acciones es la que ha generado niveles altos de impunidad. Con imágenes de Ricardo Aldaiturriaga e información de Carlos Cordero, Cuadratín, México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!